Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Osiris Flores y estamos aquí en su sección A Guitarrazo Limpio Y bueno, esta es una parodia a la Mireña, ojalá que les guste No más llegando enero Las puertas no querré abrir Porque los saboneros No dejarán de insistir Diciembre es un mes muy chido Pero uno gasta más Y más por la musiquita Que te ponen al comprar En estas fechas toda la gente quiere festejar Se gastan todo el aguinaldo en puro chupar Si eres casado, juguetes y regalos no debes olvidar Aunque por un rato puro recalentado Te ven de tragar Santa Claus no tiene varo Y no le quieren prestar Por eso renos y trineo El güey tuvo que empeñar Uno de los reyes magos Acaba de renunciar Porque cree que el presupuesto Esta vez no va a alcanzar Es que ahora los chamacos Piden una laptop Videojuegos y iPod Videojuegos y iPods De última generación El país está de mello Pero el año ya se va Hoy solo quiero unos pomos Y dos chamacas pa' Bailar A guitarrazo Limpio Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wait to do a Merry Christmas From the barrel of my heart Yeah My heart Wow Feliz Navidad